Bien, bueno, vamos a la forma entonces. Velocidad, punto uno. Sonrisa todo el tiempo, punto dos. Entusiasmo. Además, subrayamos palabras. Ahora yo se los voy a mostrar en la práctica igual todo esto. Y por último, lo más importante de una publicidad no tradicional es empezar con la misma energía con la que voy a terminar. O al revés, terminar con la misma energía con la que empecé. Yo no puedo empezar súper eufórico y terminar acá abajo. En general es lo que pasa. Porque la gente no resiste con su capacidad respiratoria para leer este tipo de publicidades. Con velocidad, con un tono proyectado, con entusiasmo. Requieren de muchas tomas de aire las lecturas publicitarias en vivo. Ok. Si no, no llegás. Vamos a verlo eso también ahora. Bien. Lo voy a leer una vez. Bien. Voy a leer zona libre y voy a leer las dos partes. Conductor y locutor. Ustedes observen y escuchen cómo lo leo. Y fíjense a ver si pueden advertir en la lectura todo lo que hablamos. Cómo yo voy a subrayar algunas palabras con la voz, ¿no? Cómo me voy a acelerar en algunos momentos y en otros me voy a frenar. Y cuántas veces voy a respirar mientras lo voy diciendo. ¿Ok? Bueno. Lo voy a leer a primera vista. Más allá de que yo esto lo leí muchas veces. Me puedo equivocar. Yo siempre digo lo mismo. Me puedo equivocar porque voy a leer rápido. ¿Bien? Voy a tratar de leer lo más rápido que pueda. Para mostrarles la velocidad. Si me equivocara, yo voy a seguir. No voy a frenarme en el error o voy a decir perdón. No, no. Lo mismo les pido a ustedes. Cuando ahora lo hagamos. Si se equivocan, siguen. Yo quiero que ustedes ahora pisen el acelerador. A ver, necesito que no piensen, ay, no lo voy a leer tan rápido así no me equivoco. No quiero que piensen eso. Quiero que piensen, lo voy a leer rápido y si me equivoco no importa. Porque necesito evaluar la velocidad de lectura. Si ustedes me muestran, si su auto va a 180 y aceleran a 60, me van a engañar a mí y se van a autoengañar a ustedes porque no los voy a poder evaluar. Pisen el acelerador que no pasa nada y si se equivocan, siguen. ¿Bien? Lo voy a hacer ahora. Tomo aire. ¿Se acuerdan de las primeras clases? Cristian no estuvo, Miriam tampoco y Fabio tampoco, pero hicimos un ejercicio de respiración donde nos sentábamos con la espalda recta, con los hombros para atrás. Tomábamos aire por la nariz. Lo pueden hacer si quieren mientras yo lo hago también, porque les va a servir. Una novedad mundial contra el piojo cilindro, Zona Libre. La única loción para chicos de 2 a 12 años con farmacapil. Revolucionario compuesto que actúa física y no químicamente, no atacando a los piojos sino simplemente ahogándolos y eliminándolos rápidamente en una sola aplicación. Mira la imagen. Zona Libre no tiene olor, no arde, no da ni el pelo y puede utilizarse tantas veces como quieras ante nuevos contagios. Y como no necesitas peina fino, es rápido y tus chicos no sufren. Zona Libre es seguro y 100% efectivo. Acordate, con el rojo se van, con el verde no vuelvan y con el azul ni se acercan. Y desde ahora también encontrás Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. ¿Vieron que lo leí de una? Bueno, no es que lo leí con la única toma de aire que hice al principio. Respiré un montón de veces en el medio, pero ustedes no se dieron cuenta. Ahora les voy a mostrar en cada lugar en el que yo respiro cuando leo esto. Si tienen el texto en papel lo pueden marcar. Pero miren que lo voy a decir rápido, así que tienen que ir con la lapicera siguiéndome a mí mientras leo. Pueden marcar una rayita en los lugares en los que yo les voy a decir que respiro, para que ustedes vean. Voy de nuevo. ¿Una novedad mundial contra piojos y liendres? Respiro. ¿Zona Libre? Respiro. ¿La única loción para chicos de 2 a 12 años con farmacapil? Respiro. ¿Revolucionario compuesto que actúa física y no químicamente? Respiro. ¿No atacando a los piojos? Respiro. ¿Sino simplemente ahogándolos y eliminándolos rápidamente? Respiro. ¿En una sola aplicación? Respiro. ¿Mirá la imagen? Respiro. ¿Zona Libre no tiene olor? Respiro. ¿No arde? Respiro. ¿No da ni el pelo? Respiro. ¿Y puede utilizarse tantas veces como quieras ante nuevos contagios? Respiro. ¿Y como no necesitas peina fino? Respiro. ¿Es rápido y tus chicos no sufren? Respiro. ¿Zona Libre es seguro y 100% efectivo? Respiro. ¿Acordate? Respiro. ¿Con el rojo se van? Respiro. ¿Con el verde no vuelven? Respiro. ¿Y con el azul? Respiro. ¿Ni se acercan? Respiro. ¿Y desde ahora? Respiro. ¿También encontrás Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay?